Solo me quedo Y aun me pregunto como ha sido Como me dejas y me condenas a esto olvido Agua, que mojas mis ojos tristes y mi cara Lluvia, el llanto de amor Hoy se derrama por mi alma Tu amor, donde esta tu amor De que me juraste ayer cuando yo te enamore Donde esta tu amor, donde esta tu amor El que me desea volvió yo nunca te dejare Cuando te abrace Intentaras quizá olvidarme, lo se Pero, tu sabes Que hay cosas tan inolvidables Puedes, puedes Que encuentres, te ves Quien pueda darte el sol que buscas Pero, mi amor es Conmigo solo ves la luna Oh si Tu amor, donde esta tu amor Como el agua entre mis manos se me fue tu querer Pero, tu amor, donde esta tu amor Y yo nada puedo hacer si ya te has ido con el Y yo nada puedo hacer Tu amor, donde esta tu amor Fue del oro más que un verso, mucho más que una flor Más que una flor Pero, tu amor, donde esta tu amor Y en la vida hay cosas que el dinero nunca compró Como el amor limpio y natural Como este amor de verdad Que siento yo Yo soñador, tu práctica y cerebral Y no me alcanza para comprar tu amor Tu amor, donde esta tu amor Tu amor, donde esta tu amor Donde esta tu amor Agua 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 Que mojas Mis ojos tristes y mi cara Lluvia Lluvia Deseando de amor Hoy se derrama por mi alma Tu amor, donde esta tu amor ¿Donde esta tu amor? Tu amor, más que un verso, mucho más que una flor Pero tu amor, donde está tu amor, en la vida hay cosas que el dinero nunca compró Gracias por ver el video